Domingo 10 de febrero de 2013, encontramos el Cantón General Villamil Playas del Cantón Guayas, en pleno feriado de carnaval. Estas playas tienen aproximadamente 28 kilómetros de largo. En él encontrarán los servicios básicos, hotelería, zonas de parqueo, zonas de seguridad, cruz roja, gestión de riesgos, policía nacional, en fin, una serie de diferentes servicios y beneficios, tanto para los turistas nacionales como extranjeros. Hay la cobertura policial tanto caminando como en patrulleros y tricimotos, al igual que también la Comisión de Tránsito del Ecuador se hace presente, observamos también la Cruz Roja del Guayas, muchas carpas, zonas de recreación, yate con las famosas bananas, donde van los turistas, en este momento vean ahí, hay varias, hay servicios de yate para salir un poco más afuera del mar, tiene también un bonito rompeolas, sector de veleros, sector de parqueaderos, esto es General Villamil Playas, aproximadamente a 90 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, una autopista muy buena, que se llega en menos de una hora y quince minutos, desde Guayaquil para acá.